Atención, en esta tercera carrera ha sido retirada el número 3 Fanfarria por control veterinario. Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente ahí por fuera busca la punta. Por dentro se ubica Farrow en el segundo lugar. En el tercer puesto Mariana Victoria en el cuarto lugar tan linda. En el quinto puesto Mitali, luego lo hace Matt Ward. Han ingresado al poste de los últimos 600 y es ahí la que marcha en la punta. Mariana Victoria va pasando al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Farrow. En el cuarto lugar muy cerca Mitali. Faltando 300 para la meta. Ahí marcha en la punta Mariana Victoria en el segundo lugar. En el tercer puesto por dentro Farrow. Último 120 en la punta. Ahí Mariana Victoria en el segundo lugar. Faltan 80 ahí adelante. Ahí con un cuerpo de ventaja. Segunda Mariana Victoria allí en a la meta. El tercer puesto para tan linda. Luego remate en línea Farrow. Junto con Mitali. Más atrás Matt Ward. Luego Mary Poole. Gana la tercera carrera del programa el número 8 ahí. Con Stephanie Hernández. Gana la tercera carrera del programa el número 8. Gracias. Gracias.